muy buenas a todos y todas llegamos al capítulo número 14 monster fish parte 2 si te gustó lo que viste en el capítulo 1 bueno ahora vamos a continuar hablando de algunas especies algunas familias de bichos que estos que se vienen muy grandotes y que a tanta gente le apasiona nada más para esta intro ya hablamos mucho en el capítulo anterior así que espero que les guste arranca ya te hablo de la familia pangasius ya te lo comenté un poquitito antes acordate que es muy común verlos en los comercios chiquititos es un bicho que supera el metro tranquilamente en la naturaleza en el sudeste asiático se lo usa para comer yo nunca lo comí nunca lo probé pero dicen que el filet de pangasius es delicioso habita en el río mekong ese gran río que tiene muchísimas especies en asia es un pez que es extremadamente delicado con respecto al estrés acá por lo general lo que más bien es el dos especies el hipostalmus y el sushi le llaman el tiburoncito viste tiene esa formita de tiburones muy gracioso muy simpático pero se viene gigante y es lo que te comentaba antes que te lo venden siempre en un acuario comunitario es muy sensible al tema de los golpes los movimientos bruscos estás cambiando agua estás con el sifón se asusta se pega a veces se da la trompa contra el vidrio se hacen pelota despisas aparecer bacterios y les empieza a aparecer viste enfermedades ojo con los pangasius tenés que saber manejarlos no es un bicho para cualquiera se vienen muy grandes insisto peceras de 800 litros para arriba si no no los tengas familia de los peces cuchillo también se vienen 70 80 90 centímetros un metro son los más característicos el chitala chitala el chitala hornata hay muchos chitalas dentro de ese género hay otros peces cuchillo acá diferencia de los peces por ejemplo el cicla que ya te nombre que es más temperamental más beligerante estos son más bien tímidos son quizás beligerantes intra específicamente o sea con los mismos peces de su especie pero son más bien tímidos le gusta que haya cuevas le gusta que haya lugares para aguarecerse y les gustan las luminarias más tenues y que la luz no sea tan fuerte obviamente es un predador te va a agarrar todo tipo de comida pero también tenés que tener una pecera con con mucho volumen y tenés que ver con qué bichos lo lo combinas porque no se siente bien cuando hay peces que son extremadamente territoriales tenerlo en cuenta porque es importante para que después no se te terminen enfermando familia de los políteros o peces dragón otro de los bichos que son prehistóricos en este caso no son ni de asia ni de américa habitan la cuenca del río niro sus afluentes son bichos que por lo general viven en aguas bajas acá está buenísimo porque los puedes tener con plantas son de respetar las plantas son casi ciegos así que tenés que darles buen lugar para la natación pero que no haya muchos obstáculos está bueno que tengan cuevitas lugares o sea lugares de referencia porque son muy territoriales entre sí pero puedes tener varios algunas especies características son el senegalus del del esi en licheri ornatipinis el ornatipinis a mí me encanta son peces que van desde los 30 a 40 centímetros hasta 60 70 80 depende de la especie también son de saltar ojo son de escaparse y me ha pasado que por suerte es un bicho que toma aire atmosférico y lo he encontrado a tiempo sin que se llegue a secar pero si pasa mucho tiempo y si se reseca la mucosa se termina muriendo a veces después de eso si te llega a suceder que te salta del acuario y que lo podés llegar a devolver trata de ponerle algún acondicionador o algún medicamento con aloe vera o protegerle las mucosas que es algún regenerador de mucosas porque si no lo vas a devolver al agua y se va a empezar a infectar por todos lados esto le debe sirve para cualquier tipo de pez te lo digo con el pelíptero porque a mí me pasó cuando era pibe no tan pibe más o menos hace unos años así que bueno ten en cuenta que es un bichito que es sociable lo que no tiene que haber es un bicho que lo hostigue porque es bastante tímido es tranquilo pero tampoco tiene que haber un pez que le entre en la boca porque lo que entre en la boca se lo va a querer comer es una buena opción para arrancar con peces monstruo y combinarlo con algunos otros bichos que también sean así con el mismo tipo de temperamento son realmente hermosos a mí me gustan mucho también carnívoros obviamente y está bueno que sabiendo que son bichos de fondo les llegue comida si vos lo tenés con otros peces que están dando vuelta en la columna de agua bueno asegúrate que les lleve buena calidad de comida tenga mucho mucha proteína de origen animal y que veas que comen porque si no a veces los peces de fondo ahí las tienen de perder familia de los loricarios nuestras queridas viejas de agua las viejas de agua yo acá en el acuerdo tuvimos un viejario son realmente increíbles a mí me encantan mucho tronco mucho tanino ten en cuenta que muchas viejas son roedores directamente se alimentan a base de madera si algunas no crecen tanto pero por ejemplo el comer son y el luteus ambas autóctonas y el liposarcus también es autóctono argentino y ya algo más de sudamérica más al norte por ejemplo la canticus adonis son bichos hermosos algunos con los lunares increíbles los panaques que tienen sus ojos azules son bichos que muchos bienes muchas veces se vienen grandes ten en cuenta que no todos tienen una dieta estrictamente vegetal pero en su mayoría así acá puedes tirarle alguna rodaja de zapallito de pepino sabes cómo haces lo clavas a un tenedor si crudo así como está y lo mandas al fondo siempre eso hacerlo ante el cambio de agua que no quede tres días el zapallito el pepino dando vuelta y porque el agua se te hace pelota pero es importante si sabes que el día siguiente vas a hacer el cambio de agua le clavas una rodaja de zapallito se la pone con un tenedor que se vaya al fondo y lo vas a ver felices agarrados de ahí tené en cuenta que muchas veces estas viejas llegan las que te nombré hace un ratito a más de 60 centímetros y algunas tienen 20 25 bueno pero por ejemplo acá en el acuario tenemos un hipóstomus luteus si es un bicho re beligerante o sea no lo podemos poner con otra vieja más allá de su porte porque a todo lo que se le acerca le quiere dar rosca así y tiene las aletas pectorales con un borde filoso tremendo y hace daño hace poco estuvo con un surubí y claro cuando llegan al momento de alimentar van a la comida y éste como que es un acorazado realmente y se acerca y no deja que nadie coma y empieza a tirar viste con con las aletas y nos lastima así que a veces el tema de las viejas que uno dice nada son inofensivos no pasa nada tanto el tiempo arriba de un tronco en el fondo no atentí ten en cuenta que algunas especies son territoriales protegen mucho su comida y obviamente lo que te digo son de hábitos de fondo tienes que asegurarte que les llegue buena comida en cantidad y en calidad no dejes que se empiecen a chupar sí porque después los intestinos se comprimen y es un problema cuando se empiezan a enfermar o cuando empiezan a dejar de comer familia de los siluros o bagres en general hay un montón de bagres encima acá en argentina hay una gran biodiversidad de lo que son los bagres los bigotudos sí pero bueno hay dos en particular que siempre los veo en peceras de monstres que son el surubí autóctono nuestro bueno autóctono nuestro y están muchas cuencas de sudamérica y el famoso pez torre que es hermoso el práctocefalus hemiolopterus hemiolopterus bueno es un trabalenguas vos me entendés ese bicho llega a medir un metro y puede llegar a pesar 80 kilos bueno ni hablar un surubí si muchas veces vienen chiquititos ojo porque esos peces más allá de su porte tienen una boca de este tamaño y todo lo que pasa se lo lastran pueden ser muy territoriales y a veces también te pueden tocar algunos ejemplares que son muy tímidos dependiendo con quiénes los combinas lo que te quiero comentar más que nada del género de estos bichos de estas familias de bichos es que consideres peceras de mil litros para arriba se vienen muy grandes y son una parte muy quilomberos son debiste desenterrar poner es un sustrato de no piedras muy rocosas muy grandes un sustrato más bien fino porque son de de ramonía mucho en el fondo otros bichos que veo muy habitualmente en peceras de monsters en esas ensaladas re locas de peces que encontramos a veces son los dorados y las tarariras peces de hábitos totalmente distintos y las tarariras son bichos de aguas bajas son más bien de fondo son cazadores por sorpresa y los dorados son cazadores de nada abiertos y tengan en cuenta esos bichos tienen dientes y a veces más allá de que pueden morder a otros ejemplares por más que sean grandes los pueden morder los pueden lastimar pueden ser riesgosos en la manipulación de la gente hemos visto algunos accidentes con ese tipo de bichos entonces bueno en la experiencia que uno se nutre de tanta gente que acá no visita te lo comento para que si es de tu agrado armarte un acuario de incluso de peces autóctonos de peces de río de argentina no tengas en cuenta que no son fáciles de maniobrar el dorado cuando está solo es como muy activo está como un poco estresado y cuando está en grupos está un poco más tranquilo pero en el grupo es un peligro también entonces nada tranqui con esos bichos tampoco son ejemplares para cualquiera y obviamente pesera de 800 litros para arriba mínimo porque se vienen grandes otro fósil viviente en este caso américa del norte pues es que hay registros fósiles de este pez de más de 120 millones de años si imaginarte desde cuando habita ríos y lagos en norteamérica es el famoso peje lagarto o pez cocodrilo en este caso el lepis osteus oculatus un bicho que tiene realmente una mandíbula de cocodrilo también un pez que llega a medir más de un metro metro y algo y moneditas es un pez que no puede convivir con cualquier pez es un pez tranquilo pero bueno imagínate que en ese tamaño una pecera de más de mil litros mínimo es importante que a estos bichos les respetes el volumen porque después es un gran problema cuando empiezan a crecer y no sabes dónde meterlos y bien cerrando este pequeño compendio que te quise hacer mostrándote un poco lo que es los bichitos los bichitos de monster fish con uno que nada se lleva todos los premios es un pez que está en peligros serios en extinción en brasil está prohibida su pesca en colombia y en perú creo que de manera limitada algo se puede sacar pero en muchos países está está prohibido su importación y está buenísimo que estas cosas empiecen a suceder que para no de alguna manera estimular el comercio de estas especies estoy hablándote de la arapaima gigas un bicho que en la naturaleza mide más de 4 metros y como mi auto básicamente y aparte morrudo es una bestia yo realmente creo que los vi una sola vez ingresar al país hace varios años que venían chiquititos después no los vi más pero bueno la verdad que obviamente es un bicho salvo que tengas una pileta de natación y lo quieras tener ahí de mascota no te lo recomiendo para nada que no te tiente si alguna vez los ve central o capaz que te estás viendo de otra parte del mundo y en tu país se permite su comercialización es un problema se vienen muy grandes son muy demandantes en un montón de cosas te lo presento más que nada pero más que nada para avisarte que no lo adquieras no lo adoptes o sea dejarlos en la naturaleza es un bicho que está muy comprometido y bueno esperemos que los acuadistas también sepamos entender que a veces esto no es no muy bien llegamos al final de este capítulo viste qué complejo que es el tema del manejo de estos bicharracos bueno nada yo te lo presento después decidís que lo que quieres hacer así que espero que te haya servido como siempre te pido por favor compartilo suscribirte dale a la campanita cuando le das a la campanita quedas suscrito y te llegan las notificaciones de que se estrenan un vídeo nuevo así no te olvidas si lo puedes compartir buenísimo en tus redes sociales acordate de seguirnos en instagram en facebook eso es todo comentarnos acá abajo si querés lo que se te ocurra nos vemos la próxima chau